Salud, desde San Juan, Argentina, en el living de mi casa, con los gatos jugando en las escaleras y la cerveza rebosante como teoría revolucionaria, les habla el epistemólogo ebrio, Gabriel Panavano, grabando en crudo porque la filosofía de las ciencias es cruda. Este es el único podcast, primero, de epistemología, y segundo, el único que dura el tiempo justo que tarda en tomarse una pista. En este encuentro tenemos como problemática la metáfora de lo virtual. Lo virtual como palabra Un filósofo bastante olvidado en nuestro territorio y muchas veces descuidado por quienes sí lo han leído, cuyo nombre es Clement Rosset, en un libro titulado La elección de las palabras, al responder una carta a un lector, dice lo siguiente. Cita No hay pensamiento previo y de alguna manera prefabricado, solo hay pensamiento a partir del momento en que éste se formula, es decir, se constituye por la realidad de sus palabras. Fin cita Para Rosset, realizar esta afirmación es ontológicamente sencillo, pues comprende de que la condición humana se caracteriza por ser trágica, en donde la razón humana quiere atravesar la azarosa materialidad de la realidad, pero nunca lo logra. El humano intenta pensar en algo, decir algo, ver algo, sin tener éxito, observando solo duplicados, desviaciones, demoras que el propio humano crea al no tolerar la crueldad de la realidad, al no firmar, en el sentido nietzschiano, solo lo que existe. A ver, de forma sencilla, el lenguaje es nuestra única forma de identificar al mundo y claramente el lenguaje no es igual a lo que es el mundo. Por lo tanto, cuando Rosset habla de que solo se piensa lo que se formula con palabras, habla de que nuestro humilde e infructuoso acceso al mundo de nuestra pobre capacidad de representación de la realidad, está, de alguna manera, cerrado. Las palabras son lo que tenemos, y por eso mismo no podemos apresar un mundo que en sí mismo es azaroso, caótico, alogón, si así lo quieren. Entonces, ¿cómo es que vemos, amamos, comemos, dormimos? se preguntarán. Es obvio que estamos aquí con un relativo éxito. Bueno, mediante los dobles. Estos son medios artificiales que hacen más placentero, cómodo, con nocibles de la realidad. Por ejemplo, los dobles son todas aquellas ideas de lo que es justo, correcto, esperable, etc. Como sea el caso de que es justo que yo hable en un idioma que entienda la mayoría, es correcto comunicarme con cierta claridad, y es esperable que tenga preparada alguna reflexión para ofrecer sobre el tema que nos convoca. Entonces, esta tesis de Rosset, esta tesis ontológica, supone una tesis de conocimiento, una tesis cognitiva. Todo lo que sabemos y hacemos entra en el orden del artificial, y esto es en un triple sentido de la palabra artificio. Primero, artificial en tanto engaño. Usamos cosas que simulan ser lo que no son, como las palabras simulan ser la cosa. Ya saben, ningún nombre es igual a lo nombrado. A ver, cambiando el sentido del poema de Borges, el golem, podemos decir, el nombre no es arquetipo de la cosa, en las letras de Rosa no está la rosa, ni todo el Nilo en la palabra Nilo. Segundo, artificial en tanto arte, pues no deja de ser una obra que mantuvo ciertas circunstancias como inamovibles, una extraña mimesis que olvidó el original, como el dibujo de la hoja que dice representar a todas las hojas, como los girasoles de Van Gogh que no son claramente todos los girasoles. Y tercero, artificial en tanto disposición, pues no deja de ser una posibilidad de la materia del humano, pues si existe, claramente es posible, lo que es propio de un pensamiento material de la realidad, sin dioses, ni fuerzas, ni magias, todo es producto del posible caos de los elementos. Engaño, arte y disposición son, probablemente, las tres formas de entender a lo virtual, es decir, el pensamiento que tenemos en lo virtual parece nutrirse de estas nociones, y quizás sea útil profundizar esta posibilidad. Pero antes que nada, bueno, una disculpa y una aclaración, pues en un foro de pensamiento político viene a hablar alguien interesado en la epistemología, y para colmo de males comienza su discurso con una reflexión metafísica. Pero bueno, tengo mis razones para esto. Por un lado, la primera sensación de la palabra virtual es la que, de alguna manera, es un doble de lo real, quizás sugerida por los dispositivos con los que se relaciona hoy en el siglo XXI, y que en este 2020 han mostrado una serie de rasgos que a algunos entusiasma y a otros atemoriza. Ante esta sensación, ante la oposición que puede considerarse entre el mundo real y el mundo virtual, en donde uno es el original y el otro la copia, es necesario retomar reflexiones de quién ha ocupado la obra de su vida en ello. Por otro lado, lo virtual está atravesado por pensamientos metafísicos y epistémicos, y desde allí ha desembocado en lo político y lo tecnológico, no es a la inversa. Primero, lo virtual se ha referido a cualidades humanas, luego a posibilidades cognitivas, después a imaginarios sociales y por último a los usuarios que todos reconocemos en la actualidad. Por lo que un pensamiento que le sea honesto requiere recordar cómo se ha construido la idea de lo virtual. Entonces, lo virtual como un sustantivo. No hay tantos trabajos como se puede llegar a esperar sobre la etimología de lo virtual, y este es un trabajo importante si queremos entender a la metáfora de lo virtual. La mayoría de los estudios que le implican, en realidad lo que terminan haciendo es una aproximación a la idea de la virtualidad, la toman como base o plataforma de su pensamiento y desde allí desarrollan su investigación o reflexión, como sean los trabajos de etnografía virtual, sociología virtual, tecnología virtual, etc. Es decir, lo que se hace es trasladar una forma de interpretar al mundo, un doble, diría Rosette sarcásticamente, a una forma de interactuar con el mundo, y ahí la tragedia humana, pues el fracaso será clado. Nadie tendrá la forma final del mundo ni tolerará el hecho de no tenerla. Entonces, para evitar el largo camino de ver cómo ha evolucionado el término virtual desde el siglo II d.C. hasta la actualidad, haré un grosero resumen. Si están interesados en profundizarlos, les remito al trabajo de Biasco y Bass del 2009. Básicamente lo que se debe saber es que virtual proviene del sustantivo virtus, que en realidad proviene del sustantivo vir, que significa varón. Por el modo en que estaba constituida la sociedad romana clásica, en donde prima las cualidades adjudicadas al género masculino, por sobre las cualidades adjudicadas a los otros géneros, pronto virtus se relacionó con valentía, interés, fuerza y virilidad del hombre. Todas estas relaciones fueron en términos positivos, que para el siglo XII y con la influencia del pensamiento cristiano, virtus obtuvo connotaciones morales más significativas, en donde se las relacionó con lo justo, el carácter y la firmeza. Estas connotaciones morales mantuvieron la primacía del género masculino, pero se presentó también como una posibilidad en las mujeres, lo que hizo extensivo el término. Se pasó de una condición física masculina a una condición física humana. Esto fue así porque el concepto de alma para los pensadores cristianos tenían la posibilidad de realización de la especie humana, es decir, cada individuo, quizás algunos con más y otros con menos predisposición, podían ser justos, firmes, valientes, etc. En otros términos, para la escolástica, el alma tenía virtualmente las realizaciones morales del humano y esta virtualidad funcionaba como la fuerza que tenía el alma para mover al cuerpo y hacer que actúe según el mandato divino. Como se nota, virtual no tenía nada que ver con un mundo posible, sino con una condición humana previa. Detrás de la división virtual y corporal aparece una posibilidad que refiere al origen de lo real y de las cosas y que estaba latente en las famosas ideas aristotélicas de acto y de potencia. Estas ideas, puede decirse, son las predecesoras de la noción de causa y efecto y suponen que cada cuerpo tiene la potencia de ser algo y, para convertirse en ese algo, debe realizar un acto. Por ejemplo, la semilla tiene la potencia de ser un árbol, para ello debe realizar el acto de germinar y crecer. Para Aristóteles, este concepto de potencia tenía implicaciones físicas, éticas y hasta políticas. En la ética se la identificaba como areté, en la física como dainamo y en la política como andreia. Los medievales a la areté la llamaban virtud, a la andreia la llamaron poder, pero a dainamo se lo tradujo directamente como potencia. Entonces, virtud y poder fueron identificadas con lo que se estaba comprendiendo del término virtualidad hasta ese entonces en el siglo XII, es decir, aquellas condiciones humanas, pero no así con el caso de potencia, pues supuso una condición de la materia, como sea el fuego que tiene la potencia de quemar o el agua que tiene la potencia de mojar. No se hizo una relación semántica entre virtual, como virtud y poder, y potencia como posibilidad física. Y aún así, ambas ideas señalaban una función de causa y efecto. La diferencia está en que lo virtual no es una potencia física, como la madera potencialmente puede ser una cicia, sino que lo virtual es una potencia perfecta, no material, transversal, claramente de carácter divino para los medievales. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de esto? Bueno, para principios del siglo XX, el término virtual había sufrido durante 18 siglos una curiosa transformación de sentidos, partiendo de una cualidad de género hasta llegar a una cualidad divina. Virtual se refería a una fuerza, a un poder, un carácter, y hasta a una justicia que no estaba dirigida a lo material. Es decir, era no una fuerza que modificaba los objetos para que sean algo, sino que era una fuerza que aparece de manera completa, inabarcable, total. Estaba más cerca de la idea de lo inmaterial, lo trascendental o lo espiritual, que de la idea de lo sensible. Cuando Ivan Sutherland, en 1965, piensa en las posibilidades tecnológicas para crear un programa que simule el país de las maravillas de Alicia, y cuando Mayron Kruger, en 1982, nombra a la idea de Sutherland con el concepto de realidad virtual, está incorporando un peso semántico a la palabra realidad que, de alguna manera, compite con lo que la misma palabra está señalando. Pues, por un lado, está el carácter físico, determinado por las causas y efectos materiales que hacen que la realidad sea lo que es, y por otro lado, hay un carácter transversal que puede arreglar, mejorar, hacer más confortable a la realidad, que es lo virtual. Es decir, se piensa un poder más perfecto que la crueldad que nos encontramos diariamente en el mundo. Al crearse en 1982 el concepto actual de virtualidad, se trasladó un conjunto de cualidades que históricamente se habían apartado de lo material a los objetos, en este caso a las computadoras. Es como un retorno desde las cualidades de fuerza y virtud a lo material, dándose una situación curiosa, un doble para el original, pero un doble más apetecible que el original, la realidad virtual por sobre la realidad misma. Creo que oigo a Rosette riéndose de nosotros. Lo virtual como adjetivo. Para ser justos, Deleuze logró un verdadero avance sobre cómo entender esta fuerza que perfecciona lo que toca, entendiendo que esta fuerza no material proviene de lo material, pues señaló que lo virtual no es algo opuesto a lo real, sino que es algo opuesto a lo actual. Según Deleuze, lo virtual contiene la realidad, pero su fuerza no está en copiarlo, sino en crear nuevas relaciones, o al menos en dar la posibilidad de producir nuevas relaciones entre los elementos. Dice el autor que lo virtual posee una realidad plena en tanto es virtual. Dicho en otros términos, se está comprendiendo a lo virtual como el proceso que es necesario para encontrar cualquier actualidad. El hoy es una conjunción de relaciones posibles que virtualmente se han dado de forma específica. Literalmente, si el pasado hubiese sido de otra forma, este hoy no existiría y tal contrafáctico tiene un peso especial en pleno 2020. Todo esto para entender el problema de la metáfora de lo virtual. Al principio, se dijo que lo virtual suponía el artificio humano entre sentidos, engaño, arte y disposición. Por ahora, solo vimos que desde su raíz etimológica, esta disposición era originalmente de un género, luego fue de la especie y por último una perfección más allá de la materia. Paralelamente, se señaló con Deleuze que tiene un impacto temporal, es una disposición de relaciones, cuyo proceso definió a este presente. El aspecto engañador lo hemos traído con Rosette, sea porque rechazamos el presente o rechazamos el mundo, siempre queremos una forma mejor del mundo y lo virtual parece ser el mejor candidato para escapar de esta realidad y crearnos una más placentera. Creo que nadie discutirá eso, todos desean un mundo mejor, probablemente lo virtual sea lo que nos permita pensarlo. De nuevo, solo se piensa lo que se formula con las palabras, dicho esto, tal vez nos queda hablar de la parte artística, y aquí es necesario hacer una teoría de la metáfora. Lo virtual como metáfora. Mientras que la analogía establece una comparación en términos del cómo sí, la metáfora establece una identidad o similitud en términos de esto es aquello. Por lo tanto, mientras que la analogía expande y difumina el universo de sentidos, por ejemplo, es duro como el acero, es duro como el océano, la metáfora limita y precisa al universo de sentidos. Por ejemplo, el tiempo es oro. Podemos decir entonces que la metáfora crea identidades y que esto tiene importantes consecuencias para el conocimiento humano. Quizás hay aquí dos argumentos sobre la relación arte-conocimiento y metáfora, uno fuerte y otro moderado. El argumento fuerte. El argumento fuerte comprende lo siguiente, la metáfora de establecer que esto es aquello está actuando desde el principio lógico del tercero excluido, A o no A, limitando al horizonte de interpretación. Pon en juego dos familias discursivas distintas que, desde un nivel pragmático del lenguaje, definen las acciones y caminos posibles del universo de objetos a los que refiere la metáfora en sí. La metáfora, por lo tanto, es la intersección de dos planos que comúnmente se consideran separados y hasta incompatibles, por lo que realiza una expresión inédita que constituye una nueva esfera discursiva. Cuando esa expresión denota la realidad de una manera que no había sido aún señalada, ésta gana contenido empírico, pues el vínculo semántico que crea la metáfora al unir las dos esferas discursivas que nos implicaban, está permitiendo crear, determinar, modular al lenguaje en su relación con la realidad, ganando de este modo precisión, especificidad, riguricidad, etc., para un contexto en particular. Aparece entonces lo virtual, como el elemento que viene a completar una identidad, que es la realidad. La realidad virtual son dos planos que comúnmente se consideraban separados y hasta incompatibles, que se unieron para caracterizar esta nueva esfera del discurso y permite entender directa y claramente un aspecto del mundo, una perspectiva de la existencia o una forma de darse en el tiempo. Por ejemplo, el estar virtualmente presente se sabe que no refiere a una situación de uno al lado del otro ni tampoco a un evento que es uno a la vez que el otro, pues cada uno puede estar tecnológica, geográfica y temporalmente en distintos lugares. La presencia de lo virtual nos permite hablar de y considerar a la habilidad humana de comprender implícitamente las cosas, de inferir a lo visto sensiblemente, es decir, permite entender que los detalles de lo percibido están presentes como ausentes. Esto da cuenta de cómo manejamos las expectativas a la par que señala que sabemos que eso percibido y comprendido realmente no está allí, es un doble. Según el argumento fuerte, la metáfora de lo virtual señala a esta esfera del conocimiento humano en donde estamos con los otros de una manera que suplanta los límites materiales, pero con la conciencia de que esta sustitución equivale como a una obra de teatro, pues al terminar la escena quedan los intérpretes. Aquí, al terminar la presencialidad y apagarse los dispositivos, el otro continúa su existencia, dando así una solución paradójicamente al dilema de Berkeley. Argumento moderado El argumento moderado comprende lo siguiente, en principio, la metáfora no inaugura sentidos posibles que son susceptibles de ganar contenido empírico, sino que establece caminos posibles de recorrer mediante la constitución de figuras que sugieren hechos, casos, eventos, estructuras, comportamientos posibles, gracias a la unión literal de dos campos, objetos o lógicas que tradicionalmente no se referían entre sí. La metáfora establece así una interacción entre hablante y oyente, en donde se ofrecen a considerar elementos, eventos, objetos, etcétera, mediante una similitud, estimulando la imaginación de los intérpretes para que puedan considerar acciones posibles, por ejemplo, conjeturar soluciones a problemas específicos, representar la realización de algún experimento, poner a prueba hipótesis, diseñar instrumentos, etcétera. Aquí la metáfora está funcionando exclusivamente en el orden de la coherencia, no supone una condición por correspondencia a ser satisfecha, como lo pide el argumento fuerte, sino en cambio se sostiene totalmente en cómo la función pragmática del discurso figurativo contribuye a darle un nuevo sentido a la literalidad de las palabras que puede o no ser entendida y que puede o no contribuir a comprender una situación, actuar dentro de un contexto, representarse un caso, qué sé yo, en el que participan o se ven interpelados los hablantes y los oyentes. Sencillamente, lo virtual, cuando lo entienden los usuarios es fructífero y cuando no lo entienden señala su propio límite práctico. Aparece entonces lo virtual como aquella metáfora que permite identificar una similitud entre lo físico y la comprensión humana. El simil es el hecho de que ambos son experimentables, ambos estimulan más o menos los mismos sentidos y ambos activan más o menos los mismos procesos cognitivos. Lo virtual permite ampliar el orden de experiencias consideradas como son los experimentos virtuales, las simulaciones por computadora o la realidad aumentada, en donde se ofrecen maneras de comprender cómo puede copiarse la materialidad de los objetos o cómo pueden vincularse virtualmente o usarse virtualmente los objetos. A ver, los siguientes ejemplos quizás muestren la obvidad de estos dos casos. Por un lado, la metáfora de lo virtual señala cómo puede copiarse la materialidad de los objetos cuando ofrece experiencias reales mediante juegos o cinemáticas, reflejando texturas, juegos de luces, dimensiones, perspectivas, como si uno estuviese así viéndolas, poniendo en presencia a lo imaginado, lo fantasioso o lo utópico. Por otro lado, la metáfora de lo virtual señala cómo pueden usarse virtualmente los objetos cuando ofrecen maneras de expresar o representar aspectos invisibles de la realidad, como son los modelos de proyección de movimiento de las estrellas, los sistemas de probabilidades sobre los estados de los átomos o la simple composición de una célula. Todo eso está ahí realmente, no es fantasioso, pero sin lo virtual hubiese sido inexperimentable, no hubiese sido considerado como existente, dándole, paradójicamente, la razón a Berkeley. Mientras que el argumento fuerte nos dice que las metáforas son el modo en que recortamos la realidad para definir sus objetos y relaciones posibles, mostrándolo virtual como lo que habilita a pensar y experimentar un aspecto del mundo que hubiese quedado fuera, el argumento moderado nos dice que las metáforas son orientaciones que sirven para pensar posibilidades siempre y cuando sepamos usarla, mostrándolo virtual como un sistema de imaginación útil para pensar soluciones pero que nunca servirá como una solución en sí misma. El mundo de lo virtual Actualmente es claro que lo virtual ha sido integrado dos grandes esferas del discurso, por un lado se habla de lo representado, lo imaginado, lo proyectado, lo posible, lo artístico y por otro lado se habla de su expresión, de su aplicación, de su soporte, de su violencia, de sus demandas. Existen interesantes trabajos dedicados a la fenomenología y al cuerpo virtual, a las sexualidades y los géneros en realidad posibles y a la creatividad y a la tecnología que vuelve real a lo virtual. Todo ello muestra que lo virtual es parte de la preocupación social, por eso en este punto me veo obligado a considerarlo, pues aunque la metáfora de lo virtual habilita considerar múltiples aspectos del mundo, no deja de ser tramposa, no se lea en lo que aquí voy a decir una apología a la destitución de la tecnología, sino a una toma de conciencia de lo que la virtualidad muestra, no es en lo más mínimo lo real en sí mismo, lo virtual solo muestra cómo es la realidad para el humano, no es una denuncia moral, a lo sumo es una denuncia cognitiva, no es un llamado a dejar de lado las herramientas que lo hace posible, sino a considerarlas tal como son y nada más. Entonces, si la virtualidad nos da una sensación de realidad, es porque al fin y al cabo es parte de la realidad, así como todos los químicos y mutaciones son parte de lo real porque materialmente son posibles, igualmente lo virtual es una posibilidad de los elementos, parafraseando a Nietzsche, lo virtual es un error de la materia. Pero de esta sensación de realidad no se sigue que se muestre una nueva realidad ni que mejore a la realidad existente, claramente filtra los aspectos del mundo como mejor nos place, todas las aplicaciones, las webs, los dispositivos, etcétera, son prueba de ello porque están modulados o configurados al igual que las palabras que usamos, fijan, clasifican, crean identidades para darnos una experiencia más placental de un universo que de por sí es indiferente a nuestras necesidades y deseos. si el mundo virtual que se expresa en las redes y los nuevos medios de comunicación logra crear sufrimientos y placeres es porque también está atado a las cualidades humanas como lo entendían los romanos lo virtual es algo que contiene las posibilidades humanas tanto negativas como positivas. no hay un desfasaje en la virtualidad no es que la cultura de la web 2.0 o de la web 3.0 responde a un destino de mejoras humanas donde cada vez nos tratemos mejor a los otros de manera automática todo esto que queremos debe ser creado pensado discutido formulado y seguramente continuamente modificado. Lo virtual es una de las metáforas reinantes en el mundo contemporáneo y es un artificio en tres sentidos primero claramente es un engaño nos dice que es posible un mundo mejor cuando el mundo es lo que es esta es una tesis ontológica y no un pesimismo antropológico segundo claramente es un arte permite que el humano cree condiciones insólitas y novedosas posibles materialmente pero que no habían sido consideradas cognitivamente para inaugurar nuevas maneras de relacionarse consigo con los otros y esto siempre tendrá impactos sociales y esto si es una tesis antropológica lo creado es una forma de valorar a lo real tercero claramente es una disposición pues se ha mostrado tan fijo en el presente ocupando cada faceta social que parece ser indispensable e inevitable como si todo sucediera de una manera que ya fue contemplado por la realidad virtual finalmente la metáfora de lo virtual ha tenido realmente un éxito sobre otras metáforas que la hacían competencia su éxito radica en que permite pensar lo que experimentamos diariamente poner en palabras lo sensible y nos da la base para crear un pensamiento con esta metáfora podemos pensar contextos como el que nos interpela en el 2020 que ese pensamiento nos sirva o no nos sirva que nos dé instrumentos para construir mejores modelos cívicos y habilite a eliminar prejuicios sociales solo lo dirá el tiempo vivís en el cono sur en chubut y necesitas una reparación o un mantenimiento en tu pc porque estás todo el día escuchando podcast lleno de virus se te perdió ese artículo científico o esas fotos del viaje y te das por finiquitado bueno llegó exodus soluciones informáticas bueno justamente hacen eso darte soluciones informáticas deja de romperte la cabeza y llama a un profesional comunicarte al 280 45 20 963 si decides que vas de parte mía te hacen un 10% de descuento con lo que ahorras te tomas la cerveza mientras esperas la computadora salud por exodus soluciones informáticas si eres un feligres ya es hora de que tomes tu papel de responsabilidad en todo esto hay que divulgar la palabra la epistemología está cerca compártelo a tus links más cercanos llévalo hacia el bar con distancia prudente para no contagiar tu coronavirus y dígale a los visitantes que se tienen que suscribir al epistemólogo de audio que es la única opción epistemológica en este lío podcastero pero si no eres un devoto es necesario que avises que el fin está aquí que por las rendijas de la trama del podcast un insulto un sinvergüenza un ebrio se está colando y contaminando todo obligándonos a hablar de epistemología rápido dile a todos que no escuchen al epistemólogo de audio para escuchar los episodios puedes encontrarme de gira de cualquiera de estos bares youtube google podcast spotify apple podcast ibox o drizzer o no se que mas si no sabes en donde insultarme compartirme invitarme a una cerveza mandar fotos de datos o hablar de algún tema epistemológico puedes encontrarme en facebook instagram o twitter siempre como epistemólogo de audio salud y buenas ciencias el hombre epistemólogo atraviesa el temporal porfiado de sombrero distraído al caminar se para frente a un kiosco lo distrae un titular piensa en la tinta en su composición molecular de sombrero y y y y y y